Sí, exactamente. Ayer, en el día de ayer, el 2 de agosto, se cumplió 57 años de lo que fue la creación del Círculo Suboficial y Agente de la Policía de Misiones, que tuvo su base en principio en Posada y hoy, gracias a Dios, ya está un poco más expandido en todo lo que es las provincias, en toda la provincia de Misiones, en diferentes localidades, unidades regionales. Y la verdad que estamos muy contentos por cumplir un año más de vida. Bueno, y mientras vamos hablando, vamos mostrando los avances que se hicieron. Bueno, comenzaba en la ciudad de Posadas, después se fue extendiendo en distintas localidades, en cada localidad con un predio que han empezado muy de a poco y bueno, el avance que tienen hoy es increíble en todos los lugares, ¿no? Sí, déjame nomás, antes que nada, que me olvide, agradecer, aprovecharle la presencia a usted, agradecerle también a usted, al canal, a Sabedí, que siempre está a disposición nuestra para este tipo de comunicado, darle un agradecimiento y las felicitaciones a todos los socios, a todos los que forman parte de esta institución, que la verdad que sin ella no seríamos nada, la verdad que quería hacerle llegar el agradecimiento de parte del presidente del círculo, del suboficial, el señor Amaro, a todos los integrantes, tantos oficiales, suboficiales, agentes y el personal en situación de retiro. Un agradecimiento, una felicitación para todos ellos. Y por ahí, por una cuestión de este tema de la pandemia, por ahí no se pudo hacer un evento un poquito más grande, pero seguramente ya vamos a tener oportunidades para poder festejar este día, ¿no es cierto? Sí, con relación a la pregunta, sí, la verdad que hoy se avanzó, en estos últimos años más que nada se notó mucho el avance en distintos puntos de la provincia, como siempre hablamos, y nosotros por ahí acá en la filial de Iguazú somos un poquito más bendecidos, la verdad que crecimos bastante en estos años que está a la vista y para el uso de todos los socios y familiares que componen esta institución. Bueno, y aquí continúan las obras, continúan los trabajos. ¿Se ha trabajado muy bien a pesar de la pandemia con los afiliados, con la gente que vino, que cuidó el protocolo? Hoy por hoy, ¿cómo están? ¿Están un poquito más flexibilizados? ¿Cómo están trabajando? Nosotros siempre seguimos trabajando coordinadamente con todo lo que nos marca, ¿no? El protocolo del Ministerio de Seguridad de la provincia. Obviamente que en base a eso nosotros trabajamos y estamos brindando más atención al socio. Sí, se está flexibilizando, gracias a Dios, un poco más con el tema de la vacunación y un montón de cuestiones que se van dando. Agradecido totalmente que se puedan trabajar un poco más.